Hola gente, espero que la estén pasando muy pero muy bien, yo soy Deus Expedio y en esta ocasión les traigo una reseña o una review sobre este teléfono el cual es un teléfono poco convencional, es un teléfono de la marca Caterpillar, el cual es un teléfono todoterreno resistente al agua, polvo, caídas, altas y bajas temperaturas y que tiene una peculiaridad muy 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 diferente a los demás teléfonos, la cual es que tiene una cámara térmica bueno y pues sin más que decir empecemos con el vídeo de una vez el CAT S60 de Caterpillar es un teléfono poco convencional que se desmarca de los demás con un diseño muy industrial diseñado especialmente para el trabajo duro y es que este terminal es resistente a casi todo, ya que resiste caídas, temperaturas extremas de menos 25 grados hasta 125 grados además es resistente al agua durante 60 minutos a una profundidad máxima de 5 metros su estructura está diseñada en aluminio y fibra de carbono si, esto que ves no es una calcomanía con diseño de fibra de carbono, sino que es fibra de carbono real en su lateral izquierdo encontramos un botón de desbloqueo el cual tiene una textura de estrías para diferenciarlo del resto del botones además tiene un botón programable el cual puedes ajustar para que realice diferentes acciones como abrir la cámara o encender la luz del flash por ejemplo, además de un jack de 3.5 milímetros entrada de datos y carga y un botón SOS el cual puedes programar para que envíe tu ubicación a ciertos contactos en caso de que te encuentres en alguna situación de riesgo en el lateral derecho están dos botones de volumen y no hay más en la parte frontal tenemos una pantalla de 4.7 pulgadas con una resolución HD a 1.326 puntos por píxel con una protección Corning Gorilla Glass 4 lo cual la hace una pantalla muy resistente además podemos observar unas pestañitas en la parte superior e inferior que al moverlas podremos sumergir el teléfono a una profundidad de 2 metros o hasta 5 metros eso sí al ajustarlo a 5 metros el parlante y el micrófono quedan totalmente desbloqueados ya que estos pequeños switch lo que hacen es sellar estas partes para que el agua no se introduzca en la parte trasera vemos el logo de cat y un precioso diseño de fibra de carbono que como repito es real no es solo un acabado además abriendo esta tapa tiene doble entrada SIM y una entrada de tarjeta además la tapa protege estas entradas y está debidamente impermeabilizada para que el agua no llegue a esta zona tan importante ahora bien esto que ves no es una doble cámara bueno sí pero no una doble cámara convencional sino que esta es una cámara tradicional mientras que esta otra es un sensor térmico llamado FLIR el cual nos podrá mostrar imágenes térmicas en tiempo real mostrándonos la temperatura exacta del punto donde enfoquemos pudiendo de esta manera tener visión térmica inclusive en total oscuridad este teléfono cuenta con una batería de 3800 mAh la cual nos durará un rendimiento de hasta dos días con un uso normal y cuenta con carga rápida Quick Charge 2.0 ahora bien si hablamos de números y datos estas son las especificaciones de este teléfono lo cual te digo que no son propias de un teléfono gama alta ya que este dispositivo juega en una liga diferente ya que el Caterpillar está más enfocado en la resistencia de sus dispositivos que en tener el mejor rendimiento del mercado así que dejando esto claro vamos a los números dimensiones 147,9 x 73,4 x 12,66 milímetros con un peso de 223 gramos resolución 1280 x 720 procesador Qualcomm Snapdragon 617 de 8 núcleos gráfica Adreno 405 RAM 3 GB memoria 32 GB compatible con micro SD hasta 256 GB versión de software 6.0 conectividad 4G, Bluetooth 4.1, Wi-Fi y NFC cámara trasera 13 megapíxeles más la cámara FLIR cámara frontal 5 megapíxeles espero que te haya gustado este vídeo, esta reseña y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina